Buenas tardes, esta es una limpieza hoy por la tarde porque pues temprano no me dio chance pero les quiero mostrar cómo está, vean, si hay un desastre y les quería mostrar, vean esas dos repisas las estuve forrando de negro, chicas, me gustó cómo se mira porque creo que todo está muy blanco y pues creo que le dio un bonito toque, vean, hay mucha tierrita porque estuve haciéndolo de unas plantas y pues las metí, lo las saqué y vean, así está, vamos a estar decorando lo que es la cocina también muchachas, una decoración muy simple pero igual muy bonita, así que vamos a comenzar, chicas No hay mucho que hacer, cuando todo lo que puedo es pensar en ti, no estoy bien, no sé dónde estás, no sé dónde estás, porque tú no estás, no está aquí No hay mucho que hacer, no sé, no sé, no sé, no sé cómo sechar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Chicas, ustedes saben que tengo que ir sacudiendo y acomodando las cosas otra vez Porque, pues, no tengo mucho espacio donde poner las cosas Y, pues, vamos a pasar hacia el comedor, muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a estar colocando decoración allá miren chicas antes de pasar a decorar las repisas quiero mostrarles cómo brillan mis plantas de hermoso les puse un poquito de muy poquitito de mayonesa en un algodoncito que usamos para desmaquillarnos y las empecé a flotar todos con el mismo algodoncito ya y no huelen nada y quedan bien bonitas vean chicas bien bien brillosita ahora sí vamos a decorar la otra repisa bien chicas las corre de negro porque creo que se ve mucho más no sé cómo más bonito el contraste de blanco negro y rosa o cualquier otro tono que yo esté decorando ese papel es como color madera pero negro porque se ve tiene betas está veteado lo compré en cuando no lo compré ahorrera si en ahorrera creo que fue desde el mes de diciembre enero algo así ya tiene meses por un mueble y me sobró eso y pues ahí como pueden ver me falta un poquito por eso lo deje así en lo que compró el otro rollo porque así cuesta 80 pesos y 32 metros pero les digo esto me quedó de un proyecto que estoy haciendo de un mueble que ya está forrado y nada más se los voy a mostrar que es para la recámara de mi hija y este y así es chica vamos a decorar ahí chica solamente vamos a estar poniendo los portavejas que ya bien no se ha hecho hasta ahí ya saben por eso les digo que quiero hacer pedacito porque en realidad pueden ir a ponerlo para las portavejas perfectamente entonces no me preocupo ahorita por si hace falta un poquito ahí un pedacito no le doy gran importancia resalta más más bonito ahí y van a decir decir por qué puse negro chicas les voy a mostrar donde me inspiré vean no sé si alcanzan a ver me gustó mucho la combinación blanco negro y dorado y el rosa el rosa pues ya lo tengo y pues el negro lo quiero incorporar en pequeños toques nada más y pues el dorado ya saben ustedes que aquí hay toques doraditos así que en este me estuve inspirando lo vamos a estar poniendo aquí y pues ahí quedaría así chicas miren les voy a mostrar unas dos tres cositas que estoy comprando nada más para decorar mi cosita como pueden ver pues no son muchas cosas por ejemplo este pajarito en color amarillo ya ven que en la sala tengo unos verdes y aquí lo quise agarrar en amarillo me costó 29 pesos en gualdos estuve comprando esta bolita también recuerdan que les dije que me había arrepentido de no haber agarrado una pues regresé y agarré y agarré esta bolita y estuve comprando estas dos tazitas nada más miren ahí están todavía la etiqueta una amarilla una amarilla y una rosita fue todo en tazas y estuve agarrando esta azucarera también vean pero yo lo usé para poner aquí tes o si tes vean me gustó mucho está pequeñita simplemente caben unos cuantos sobrecitos pero ya es todo me gustó mucho y pues me la traje esta costó no creo que 49 pesos o 39 no recuerdo pero si también fue en gualdos en gualdos 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 y esta canastita también miren era en color verde pero yo la pinté en color negra negra mate para poner ahí una cosita para decorar y vean estuve comprando esta pintura es la que estoy usando en color negro mate y me costó 45 pesos vean no creo no 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 se va a mirar chicas pero si me costó 49 pesos lo compre donde venden cosas para motos refacciones de llantas y todas donde venden asexorios para motos también venden pinturas donde quiera la pueden encontrar chicas y pues yo compre esta 45 pesos y en ahorrera estuve encontrando esta vean chicas que bonita me gustó mucho son rosas rositas verde como doradito y estas también al principio pensé que eran plumas pero no creo que son hojitas o no se que forma le ven ustedes chicas pero igual esta muy linda vean que bonitos están y en gualdos pero no es para aquí es miren estoy encontrando este jarrón que es igual a este grande blanco vean el mismo modelo pero un poco más pequeño y me gustó mucho lo traje porque pues ese quedaba muy muy grande en la sala en la mesita de allá de la sala entonces preferí pasarlo al comedor y compre este otro porque lo quiero pintar en blanco también para después ponerlo en el comedor eso es lo que vamos a estar usando chicas esto no lo voy a usar ahorita pero esto si y vean pues por acá lo mismo tengo esas florecitas tengo ahí esas igual de de maderita con unos utensilios los utensilios negros que compre ya saben que cuestan 7 ahorita estaban en 7 pesos en ahorrera cada uno de los negros así que no se en sus ciudades chicas y pues lo mismo de siempre este lo compre y nunca lo use y ahora es tiempo de usarlo le quité lo que llevaba aquí porque era para una vela y vean que bonita está esta plantita igual la limpie con un poquito de mayonesa que día fue hace como tres días y vean no están grasosas no están nada así quedó el colorcito está bien bien hermosa vean ahorita le voy a echar un poquito más de agua eso es todo chicas muestro lo que es la cocina ya alguna de ustedes me dieron esta idea chicas de quitarle lo de atrás esta estufa ya estaba aquí en la casa cuando yo la rente la estufa y la campana así que pues no la puedo mover y ya trato de quitarle esta pero no se con que se le quita chicas ya la he tallado déjenmelo en los comentarios con que y vean le quité lo de aquí y es verdad chicas se ve hermosa a mi me encanta se ve más no se pero se miró más amplio y más limpio vean aquí tengo esa luz aquí recuerdan que me ha sido falta ponerle pues ya se lo puse vean chicas así quedó lo único que tengo ahí es la canastita que ya saben que esa le hice yo le hicimos aquí en encarnar y tiene medicamento pastillas y de todo vean lo de aquí chicas me dijeron que lo cambiara pero no se donde lo venden y lo limpie lo mejor que se pudo esto amarillito creo que lo tiene por dentro no se porque tiene unos hoyitos pero lo limpie super bien no se donde lo vendan la ve todo esto esto todo y vean así quedo osea ya se mira un poquito menos de feo pues como estaba verdad igual voy a investigar donde venden eso porque lo busque en mercadolibre dios mio y me salen en casi dos mil pesos dos cositas de estas no es mucho chicas así que vean vamos a comenzar con el área del café chicas como siempre bueno primero por ahí bueno chicas en esta canastita que les dije que era en color verde miren la pinté de negro porque quiero poner aquí esta plantita que me la dio mi mamá y yo la estoy pasando en esta macetita para poderla tener aquí en la cocina y ahorita le voy a poner un poquito de agua y la vamos a estar colocando ahí ahí vean chicas se ve bien hermosa en lo que es la canastita vean que linda se mira ya nada mas voy a comprar unas piedritas para ponerle de adentro porque no me gusta que se vea la pierrita y es todo bueno chicas aquí vamos a comenzar ya saben que tengo mi frasquito aquí donde pongo mi azúcar este siempre pues siempre la dejo aquí esta bandejita ya después pues a ver si la cambio y estaré poniendo igual mis frasquitos de azúcar bueno nada mas les pinté la tapaderita la jaladera de ahí en este es el chocolate en color negro mate y el café este no tiene tapadera así que no le no tiene la base no he comprado y de cristal no lo quise poner porque es para otros proyectos que tengo ahí estaré poniendo aquí lo que son mis tés el aceite de coco que me queda chicas lo uso para mis cafés también vean estaré poniendo estas tacitas que solamente serán como para decoración no se si ya después los estoy usando no se y estaré poniendo este pajarito y mi canela aquí atrás lo voy a estar pasando y estaré poniendo este a ver las chicas aquí junto con la bolita verde por aquí la voy a estar y pues es todo lo que va a llevar mi área de café chicas espero que pues les sirva como pueden ver no son muchas cosas pero pues lo hago con todo mi amor y cariño y me gusta como se ve ahora voy a estar poniendo un detallito aquí también vean chicas ahí estaría dejando la misma maceta que tenía con esta bola de cesta que simula como un arbolito no se vean siempre me ha gustado dejarlo aquí vean y pues hasta ahorita así va ahora quiero decorar esta partecita de aquí vean chicas voy a estar poniendo esta esta bandejita también yo ya la tenía y nada más la estuve pintando de negro era blanco con gris creo y la estuve pintando de negro para ponerlo igual aquí y 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